Estás escuchando mezclar a DJ Brian Ovando Ven acá, ven acá y déjame entrar Lo siento bebé Nunca puedes enamorarme, yo no te lo juro Hace el tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo tengo que ser pa' usted, pa' ser yo pa' mi tiempo de oro No me enamorarme, yo no te lo juro Lo siento bebé Lo siento bebé No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Y yo cambio el singular Sin miedo papito, ven y dame manos Ven sin miedo, sin barullo No te cierres este mundo Fluya ahora, ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento bebé Bien acá Ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento bebé No te perdes enamorarme, yo no te lo juro Hace el tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo tengo que ser pa' usted, pa' ser yo grave Todo mi tiempo de oro La buena de mi amor, la temporada La buena de mi amor, la temporada La buena de mi amor, la temporada La 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 la, la la la, la la la, la la, la la, la 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 People say I'm not gonna change, not gonna change I'm about you like that, you know where my mind's at Can't be spent, am I gonna play, am I gonna play Oh no, I don't like that, took him out my wildcat Baby, break my heart, leave me all you got Don't ask why, 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 don't be shy, shy, shy Is it love or lust? I can't get enough Don't ask why, 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 don't be shy, shy, shy La, 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 la Una, la, 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 la Un beijo, la, 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 la Every day and time I'm on a plane I'm gonna play on my iron Why is that? Fuck him, I'm out of whack 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 People say I'm not gonna change, not gonna change I know how you like that, you know where my mind's at Can't be taken, I'm not gonna play, not gonna play I'm out of whack Fuck him, I'm out of whack Baby, break my heart Baby, all you got I'm not guava, why Don't be shy, shy, shy Is it love or lust? I can't tell you, no I'm not guava, why Don't be shy, shy, shy La, 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 la I'm not guava, why Don't be shy, shy, shy Every day and time I'm on a plane I'm not gonna play I'm out of whack Fuck him, I'm out of whack ¡Fuckin' on my world! 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 Y te voy a regar robas 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 Sabes tanto que soy, tú sabes lo que doy Me dejé de caribar Y me dejé de saltar, te río, te engañar Y me dejé de saltar, te río, te engañar Ya me quieres cambiar, sabes tanto que soy, tú sabes lo que doy Me dejé de saltar, te río, te engañar Ya me quieres cambiar, sabes tanto que soy, tú sabes lo que doy Me dejé de saltar, te río, te engañar Yo no voy con labia, no Tú sabías, la camilla baby No me digas, que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías, la camilla baby No me digas, que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar, sabiendo como soy, tú sabes lo que doy No te río, te río, te río, te río, te río, te río, te engañar Ya me dejé de cambiar, sabes tanto que soy, tú sabes lo que doy Ya me dejé de caribar, no te río, te río, te río, te río Ya me dejé de saltar, te río, 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 te Ya me quieres cambiar, está llegando a pasar, pulsando a pasar, donde llegue a estar arriba, déjale a saltarte, donde llegue a estar arriba Ah, se canso de llorar, juro que ningún pendejo la vuelva a lastimar, llamo a sus amigas, solo quiere acumar, puesta pa' la noche se va a dar, quitar Ah, se canso de llorar, juro que ningún pendejo la vuelva a lastimar, llamo a sus amigas, solo quiere acumar, puesta pa' la noche se va a dar, quitar Hola, ¿tú te ves? ¿Qué te vas? Siento, te quedo bien, borro la foto pronto el día, le preguntan qué pasó con el chinchón, le tiran, pero ella pichea Tres strikes, tienes y pa' jugar, como ustedes escuchan, ella no patea Tres strikes, tienes y pa' jugar, como ustedes escuchan, ella no patea ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!